Seguimos en el Ecuador contando casos de violencia, seguimos en el Ecuador contando episodios que tienen que ver y se relacionan con la ola de inseguridad que estamos viviendo durante el fin de semana. Y esto es horrible porque casi se va volviendo una costumbre y si se va volviendo una costumbre podríamos nosotros cometer el error de prácticamente naturalizar o normalizar este tipo de eventos violentos que ahora mismo aquejan a buena parte de nuestra sociedad. Y yo les decía el otro día a propósito de la declaratoria de emergencia de provincias como Guayas, Manavilla y Esmeraldas, de que se haya decretado la emergencia en estas tres circunscripciones, no quiere decir que en el resto del país no existan casos de violencia. Y fíjense ustedes lo que ha pasado por ejemplo este fin de semana en la capital de la república. Entonces como ahora cada día o cada fin de semana nosotros tenemos que estar pendientes de lo que se publica en redes sociales para ver a quién mataron, a quién asesinaron, con qué modalidad, a qué hora del día, en qué se movilizaban, etc. Parecería que en serio les digo esto es preocupante porque daría la impresión de que casi ya estamos normalizando esta situación de violencia y creo que ese sería el peor error. Y yo por eso producto de la indignación y de la preocupación que me genera toda esta crisis de inseguridad que estamos viviendo, les decía el viernes anterior, recordando algunos tantos episodios que hemos vivido durante años anteriores, cuando se convocaban desde diferentes sectores de la sociedad, desde la misma iglesia y otros, a movilizaciones, las famosas marchas blancas, se tomaban en Guayaquil, la 9 de octubre, Malecón, acá en Quito, Las Chiris, vestidos todos de blanco, etc. Y resulta que ahora, yo no sé si es porque prefieren no pronunciarse o porque les da terror que pronunciándose, exigiéndole al gobierno seguridad, les van a etiquetar como algo que ellos, por ejemplo, estuvieron acostumbrados a etiquetar a otros durante todos estos últimos años. Pero veo una sociedad que está inmóvil, o sea, me da la impresión de que no a todos, no a todos nos está indignando y nos está preocupando esta situación que el país está viviendo. Y eso, de verdad les digo, resulta incluso hasta decepcionante, porque yo no estaba diciendo la semana anterior, vean, salgan a protestar y derroquen al gobierno, no. Lo que estaba era, a partir de episodios de la historia, historia no tan lejana, más bien reciente de nuestro país, es recordando todas esas marchas blancas en pro de la seguridad. Cuando no habíamos llegado a niveles como los que estamos viviendo hoy en día. Y obvio, o sea, puede ser un asesinato, como pueden ser 20 o 100, a mí me va a indignar igual, les digo, un asesinato como 100 o 20, me indigna igual que asesinan a una persona inocente. Pero estas cosas ocurrían cuando, por ejemplo, se daban casos de violencia contra la mujer, contra menores de edad incluso. Entonces hubo un caso que fue espantoso de una niña, me parece que su nombre era Emilia, no recuerdo ahora bien con exactitud la identidad. Pero ahí se generó una ola que además, a la que todos nos sumamos, porque en serio, estábamos indignados que una niña había sido secuestrada, posteriormente maltratada, golpeada, violada, finalmente descuartizada. Y estuvo desaparecida durante un tiempo la menor de edad. Claro, después cuando se descubrió todo lo que le habían hecho, obvio que la sociedad, esto me parece que fue en Loja. Todo el país se indignó y se levantó en una marea blanca exigiendo seguridad al gobierno de entonces. Y ahora que están pasando cosas iguales y peores y multiplicadas por 10, por 20, no sé por cuánto, veo una sociedad que está atemorizada también. Y fíjense ustedes que el otro día esto nos decía Paulina Recalde de perfiles de opinión, de que hay un ambiente de miedo, de temor, una sensación en la sociedad de que cada vez nos vamos negando, por ejemplo, a ocupar espacios públicos porque ya no son seguros. O vamos evitando salir a las calles, lo que vamos a provocar es poco a poco también, digamos, el que nuestra ciudad, que de plano a Quito le está costando muchísimo volver a recuperar esos espacios de los cuales disfrutábamos todos los ciudadanos, los propios y los extraños. A Quito le está costando muchísimo recuperar esa normalidad, tener espacios públicos seguros, en donde uno pueda salir con los amigos, con la pareja, con la familia, etcétera, a caminar, a tomarse un café, a tomarse un trago, qué sé yo. Pero lo que estamos generando, lo que estamos provocando es con toda esta ola de inseguridad y además con esa suerte de falta de acción, es que nos estamos acostumbrando y que estamos normalizando estos actos de violencia. Y yo quiero partir de ahí para decir que, como les mencionaba la semana anterior, no es que estamos diciendo hay que salir a las calles para decir fuera alazo fuera, no. Hay que salir a las calles para decirle al gobierno que se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Porque además estamos viendo un gobierno que parece que está totalmente distraído en otras cosas y que o no es consciente de lo que está pasando ahora mismo con la seguridad en este país, o simplemente no les da la gana de hacer nada, lo cual sería terrible. Y ustedes van a recordar, por ejemplo, la conversación que tuvimos la semana anterior con el doctor Santiago Machuca, donde él decía que lamentablemente parecería que el gobierno en realidad apunta a eso, a que por ejemplo en la situación de las cárceles, las bandas se maten entre ellos y que el problema se siga agravando conforme pasa el tiempo. Y digamos, si trasladamos de esa misma lectura a lo que pasa ahora mismo en las calles, daría la impresión de que igual, al gobierno poco y nada le importa lo que pase con su vida, con la vida de todos y todas en este país. Y eso sería lamentable. Nos íbamos de fin de semana y pasaron un par de cosas que quiero igual comentarlas con ustedes para después ir, además de escuchándole al presidente de la república en sus intervenciones en una entrevista con el periodista José Levy de la CNN en Israel, durante su viaje por allá. Y resulta que el viernes, a propósito de ese relato, que es además parte de la continuidad de lo que fue el guión del gobierno de Lenín Moreno y del propio Lenín Moreno, de que había puesto la casa en orden. Lenín Moreno primero, ¿se acuerdan ustedes? Dijo que no le dejaron la mesa servida, cuando él recibió un país con una economía que estaba creciendo por encima, de 3.5 me parece, o 3.7 si no me equivoco. Él dijo que no le dejaron la mesa servida, cuando recibió a un país con escuelas, con colegios, con carreteras, con hospitales, con servicio público que funcionaba, con seguridad, con cárceles, con sistema de rehabilitación social, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo dijo, no me dejaron la mesa servida. Nunca nos dijo además a qué se refería. Además él, con todo el combo, conformó una serie de comisiones, investigadoras y no sé qué, para inventarse una historia, por ejemplo, con respecto del famoso y supuesto sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento que de hecho con su gobierno el país excedió en relación al PIB y lo que permite la constitución, que es no más allá del 40% que es del PIB, que es del techo que se fijó en Montecristi. Pero Moreno, después de decir que no dejaron la mesa servida, dijo que él dejó la casa en orden. Y que él puso en orden la economía y que él además en su gobierno le ayudó al Ecuador a recuperar la democracia, como que si hubiésemos vivido en este país con una dictadura, una dictadura, qué sé yo, de las peores, de allá, de por los 70. Ese tipo de mentiras Moreno iba posicionando además con ayuda, con mucha ayuda de los grandes medios de comunicación. Entonces el hombre dejó la casa en orden y además nos ayudó a recuperar la democracia. Esas cosas con total desparpajo y con la sinvergüencería que le caracterizaba, él repetía y repetía incluso en entrevistas con medios internacionales. Bueno, hoy le ha tocado el turno a Guillermo Lazo. El presidente Lazo ha dicho durante los últimos días también lo mismo, que él lo primero que ha hecho durante este año de gobierno es poner la casa en orden. Y yo les decía hace más o menos una semana o semana y media, les cuestionaba a ustedes, me cuestionaba yo y le cuestionaba al gobierno. ¿Se puede decir que este país es una casa en orden? Cuando a una señora que sale de una entidad bancaria el viernes anterior en la avenida Amazonas, acá en Quito, a plena luz del día, 11 de la mañana, 12 del día, y por atracarle le propinan un disparo. Se puede decir que la casa está en orden cuando el día viernes, y fíjense que voy a hablar de los acontecimientos del día viernes y del fin de semana, no me voy a ir más atrás ni voy a echar más leña al fuego porque nos incendiamos todos y se me ocurre hacer eso. Se puede decir que la casa está en orden cuando el día viernes, y ya tendrán que aclararnos además por qué razones, y porque no dieron mantenimiento, o porque no actualizaron los sistemas, o porque no compraron equipos nuevos, qué sé yo, pero el día viernes se le fue el sistema a la seguridad social de este país, y probablemente miles de ecuatorianos que buscaban una atención en el IES, no la tuvieron, y dejando de lado un ratito el tema de la salud, cuántas citas se habrán frustrado, cuántos pacientes habrán destinado y gastado su tiempo y su dinero para poder ir a un consultorio y no pudieron tratarse porque simplemente se les fue el sistema, pónganle ustedes adicionalmente todos los problemas que en lo administrativo se debe haber generado para personas que estaban tramitando un crédito en el VIES, los hipotecarios, los quirografarios, etcétera, etcétera, y todos los problemas además en cuestión de trámites que se habrán generado porque se les cayó el sistema en el IES. Entonces, ¿se puede decir que la casa esté en orden? Yo creo que no. Y como les decía yo cuando comentaba sobre este tema la semana anterior, claro, nos van a venir a decir que sí, que estaban ellos preocupados de las macrofinanzas, claro, probablemente y debe ser porque eso es lo que les interesa al presidente y su grupo más cercano. Pero el problema es que además él dice, a ver, hemos puesto en orden y hemos aumentado la reserva, sí, ok, pero ¿a cuesta de qué? A cuesta de que las escuelas, miles de escuelas en la costa a la que los chicos regresaron a clases, están en pésimas condiciones y no brindan ni garantías, ni seguridad para que nuestros jóvenes puedan educarse con absoluta tranquilidad. En los hospitales públicos siguen despidiendo profesionales de la medicina. Sacar una cédula queda un trámite absolutamente común, simple, sencillo. Ahora usted le puede tomar semanas y si corre con peor suerte hasta meses. Una cédula, una cédula de identidad. Y bueno, los problemas de inseguridad. Porque yo creo que no es como decía el propio Viernes y escuchaba al consejero presidencial, a Diego Ordóñez, decir que los medios de comunicación maximizan los problemas que tiene el país. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó. Después de lo sucedido durante el fin de semana. Solo de pensar que un familiar nuestro, un padre, una madre, un hermano, hermana, etc. Que un familiar nuestro tenga que salir a hacer un trámite en el banco, salga del banco y le disparen como a la señora el pasado viernes en Amazonas. Que ahora no se salven ni siquiera las mascotas. Porque te persiguen en autos, en motocicletas y te interceptan como a esta pareja en el puente 3 acá en Quito y te acribillen con armas de largo y corto alcance. O sea, los señores de las bandas delincuenciales mejor armados que que la propia Policía Nacional, mejor armados que el Ejército. ¿Se puede decir que la casa está en orden con una situación como esta que estamos relatando y que estamos viendo y que además los señores asesores y consejeros presidenciales salgan a los medios de comunicación a decir es que ustedes los medios de comunicación exageran, maximizan lo sucedido. ¿Ustedes creen que se puede exagerar cuando hay masacres en las cárceles donde asesinan a sangre fría a 40, 50, 120 personas como pasó entre julio y septiembre del año pasado? ¿Ustedes creen que cabe ahí exagerar? ahí no cabe la exageración es la realidad yo creo que por un segundo los asesores del gobierno y el propio presidente Lazo por un segundo deberían salir de la burbuja en la que viven y se van a estrellar con una realidad que es la que viven ustedes que es la que vivimos nosotros que es la que vive el Ecuador lejos de la parafernalia que significa el poder del avión presidencial de los lujos de ser recibido por el presidente tal o por la presidenta tal o por el primer ministro tal fuera de esos lujos hay un país un país sumido en la pobreza porque además ya la plata no alcanza porque los precios están por las nubes aunque pretendan decir que todo esto se debe a la inflación mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania etcétera etcétera con un desempleo que cada vez crece más con inseguridad porque te matan en la calle por robarte el teléfono por robarte tu billetera o un reloj con cárceles que se han convertido en una suerte de carnicerías humanas con hospitales que no tienen médicos pero que se llenan todos los días de pacientes que tienen que mandar a sus familiares a comprar incluso botellas de agua porque ni siquiera agua les dan en los hospitales públicos esa es la realidad con la que se van a topar si es que por un segundo salen de su burbuja el presidente y su grupete de colaboradores y como si fuera poco lo del asesinato de la pareja y su mascota lo de los secuestros lo de los robos lo de los asesinatos del sicariato etcétera resulta que ayer se reporta la desaparición de 150 armas de fuego tipo pistola Smith-Wason que debían estar dentro de dos cajas en el cuartel modelo de policía en Guayaquil según información preliminar la primera alerta se dio el 13 de mayo pero se confirmó este domingo en una inspección de rutina esta información ayer la circuló nuestra colega Tere Menéndez en su cuenta de Twitter y me quedé impresionado desaparecen del cuartel modelo de policía 150 armas de fuego a mí esto créanme ya no me parece preocupante ya me parece ridículo a los policías se les desaparecen 150 armas de fuego y ahí la pregunta es señor presidente ¿a quién vamos a culpar si esto ocurre en estos días en su gobierno? ¿a quién vamos a culpar? ¿a Correa? ¿a Nebot? ¿a la alcaldesa Viteri? ¿a la prensa que maximiza las cosas? ¿a quién vamos a culpar ahora? escuchemos lo que fue yo leía leía tweets ¿no? de que eran una suerte como de resumen de de lo que había sido una entrevista del señor Lazo con José Levi de CNN y créanme que ayer que me despierto dije creo que soñé que Lazo fue a hablar disparates con CNN abro Twitter y no era verdad escuchémosla el presidente de CNN es lamentable que el Estado en los últimos 15 años haya cedido el control de las cárceles a estas bandas criminales el desafío que yo tengo por delante es muy grande recuperar la soberanía del Estado en las cárceles poner orden y llevar adelante un sistema de rehabilitación social que respete una línea de derechos humanos los responsables del sistema penitenciario le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores la realidad que yo he encontrado y que encontró la la CDIH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores de la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política el enemigo no es un político u otro el enemigo son los violentos son estas bandas pero quien permitió algo así bueno ya lo he dicho los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos y los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos porque como lo dije es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa pero no queda más que ver hacia adelante ya la leche se derramó y tenemos sobre esa realidad que construir un país seguro 7 con 27 yo de José Levy claro José Levy es un periodista de medio internacional vive en Israel no conoce a fondo la realidad del Ecuador y Lazo vuelve al tema de por eso les decía yo repetir el mismo guión de Moreno para Moreno todo era culpa de Correa y hoy para Lazo es todo culpa de los dos gobiernos anteriores obviamente Levy no sabía que Lazo era aliado de Moreno y que Creo el partido de Lazo fue parte del co-gobierno durante la etapa de Moreno o sea la bancada de Creo al final el periodo anterior y ustedes lo saben mejor que yo se convirtió realmente en la bancada de gobierno pero esas cosas un periodista internacional obviamente no sabe vuelvo a repetir el guión de Culpar al anterior Lazo y su grupo de asesores de hoy algunos fungen de ministros otros consejeros etcétera cuando eran grandes analistas políticos económicos de todo hablaban ahora hay uno que anda desaparecido el tal Aparicio Caicedo no le veo ninguna parte pero es uno de los que representa esa suerte del poder detrás del poder pero eran de los que decían que había que recortar el tamaño del estado reducir el tamaño del estado recortar la inversión pública reducir el gasto público el estado obeso etcétera 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 ¿qué es el estado obeso? bueno son policías son militares son médicos médicas enfermeros enfermeras profesores profesoras trabajadores burócratas como los del registro civil que me imagino yo también como habrán reducido personal como en todas áreas del sector público ahora se ven impedidos de poder trabajar de forma óptima y darle a usted su cédula de identidad etcétera etcétera todos ellos durante el gobierno de Moreno empujaban el recorte del tamaño del estado la reducción del tamaño del estado el recorte del gasto público ahí están los resultados por eso es que el lazo no dice absolutamente nada sobre por ejemplo la eliminación del ministerio de justicia y por ende toda la política pública en materia de rehabilitación social por ejemplo porque él fue uno de los que apoyó eso ahora al apuro medio al apuro ahí viendo qué solución le damos crea nuevamente el ministerio del interior como les dije el otro día ni siquiera oficina tiene el ministro o sea tan así tan planificada fue la creación del dichoso ministerio del interior que ni siquiera tiene oficina el general Carrillo y me parece que ya es una burla una burla para los ecuatorianos el tipo de respuestas que da el presidente porque Levi debía haberle preguntado bueno en este año en el que usted dice que puso la casa en orden qué hizo por retomar o recuperar el control del estado en las cárceles bueno la cosa es que no han hecho nada entonces como decía el doctor Machuca la semana pasada en este espacio el problema es que se van a seguir matando ¿por qué? porque el estado no hace nada ¿por qué? porque no les interesa ¿por qué? porque seguramente y como el modelo de gobierno que han impuesto personas que están dentro de una cárcel probablemente para ellos no significa nada y la realidad difícilmente va a cambiar porque no les interesa tengo entendido de que en esta entrevista el presidente Lazo incluso mencionó que por la situación de inseguridad y las cárceles personajes como Nebode y Correa tendrían que irse presos quisiera saber por qué bajo qué figura legal podrían estar presos Correa y Nebode y responsabilizarles además a ellos de la crisis carcelaria y la inseguridad ¿eso saben qué significa? que cada vez cada vez más el presidente carece de argumentos y sobre todo de argumentos que tengan que ver con datos reales y un posible diagnóstico más técnico todo es politiquería y como ustedes ven a ratos termina siendo todo una burla